Lo más difícil de ser docente es poder disfrutar lo que se hace. Dentro de mis 35 años de servicio, valoré que esas convivencias con los alumnos, con los padres de familia, es lo que tiene mayor valor. Lo que más aprendí de los padres de familia y de los alumnos, es que ellos te enseñan mucho. Te enseñan a vivir, te enseñan a disfrutar y que el maestro hay veces desaparece de ese espacio al terminar las clases. Entonces hay necesidad de esa interrelación con el contexto en el cual estamos nosotros laborando, porque esa interacción nos va a permitir disfrutar lo que hacemos. La tecnología representa el 30%. La tecnología no lo hace todo, pero sí ayuda mucho. No es lo mismo una plática de mi parte a un video, a una imagen con sonido. Pero es importante que el maestro desarrolle esas habilidades digitales para que pueda hacer uso de la tecnología. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas